¿Qué vamos a preparar? Sopita, rica. Las azoteas generalmente de la Ciudad de México no están aprovechadas y requerimos comenzar a hacer algo autosuficientes del campo. Mi nombre es Nora Leticia Romero, tengo 50 años, tengo mi huerto urbano aquí en la azotea de mi casa. Teníamos este espacio desocupado y queríamos aprovecharlo de esta manera. Pues nos gustó mucho la idea de hacer en este espacio tan pequeño para aprovechar y poder sembrar y cosechar por lo menos lo que nos comemos como familia. Nos preocupa mucho la alimentación sana. Tengo casi todas las que son plantas de consumo para mi familia, como jitomates, chícharos, lechugas, acelgas, con la albahaca, romero, tengo menta. También tengo fresas, apios, demasiados apios. Ocupo mucho apio, ocupo nopales, chiles y arriba tengo stevia. También tengo un sistema de composteo, entonces ya no genera tanta basura. Este es mi compostero, que es donde viene a dar todo lo que es los desechos orgánicos verdes, tanto del invernadero como de la casa. Y esta es la lombricomposta. Aquí hay lombrices. Estas son las lombrices que se encargan de hacer la tierra, deshacen los desechos orgánicos y los vuelven tierra. Pues todos los desechos aquí vienen a dar. Va dando vueltas el ciclo, ¿no? Para poderlo volver a utilizar es reciclar también la basura orgánica. Es reciclar, porque aquí se vuelve tierra y la tierra nos vuelve a dar alimentos, nos vuelve a dar frutos. Esa es la bendición de tener el compostero. A ver, mi amor, entonces, ¿cuáles ya están listos? ¿Cuáles jitomates ya están listos? Enséñamelo. Lo que me gusta de sembrar es poder cosechar mis propios alimentos. Entonces, eso me da la confianza de lo que yo siembro, cosecho y es lo que va a dar a la mesa de mi casa. O sea, limpio y sin pesticidas, orgánico totalmente. Eso. Ahora vamos por las zanahorias, ¿va? Zanahorias. Me han surgido clientes para este tipo de alimentos. Han venido vecinos y clientes y ahora también ya vendo. Y todo surgió a partir del invernadero porque nos ha gustado tanto este espacio que ahora lo queremos no solamente aprovechar, sino disfrutar. Disfrutar con una azotea verde, que era un muro verde y nos ha motivado arreglar nuestra azotea de tal manera para que podamos estar aquí a gusto sembrando, cosechando y disfrutando de la tranquilidad alrededor de plantas. No es un sueño imposible. Esto es una, más bien es una realidad que aquí lo están viendo. Volver nuevamente verde a nuestro espacio. Que nosotros le hemos quitado el verde a la ciudad. Vamos a volvérselo. En las azoteas se puede, claro. Es posible. ¡Gracias!